8, vuelta, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Ustedes vieron que Julia Julia, cuando el hombre empieza Tú estás así, ¿no? Así Tranquila, el hombre levanta la mano Levanta la mano Y Julia, el 4, pie derecho 4, 6, 7, 8 4, derecho Comanda, выйти de tornella Podnita de la mano De nuevo Sol 6, 7, 8 2, 3, 4 Dile que no La línea 2, 3, 4 Tornillo 2, 3, 4 6, 7, 8 2, 3, 4 6, 7, vuelta 2, 3, pie 6, 7, 8 2, 3, 4 4, 6, 7, 8 ¿Ok? ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8